Creímos la primera clase, las servienes anteriores, viendo algunas de las herramientas de análisis de tablas disponibles. Creo que ahí se nos unió Nelson. Nos acompaña Rolando, Yesenia y el demás. Como les comentaba, vamos a continuar con el detalle de análisis de tablas por medio de la línea SQL Server, que está disponible en Excel. La semana anterior vimos algunas de las tareas disponibles y hoy vamos a ver las unas tres que nos faltaban. Eso va a ser en la primera parte de la clase y posteriormente en la segunda parte de la clase vamos a ver en detalle ya un poquito más a fondo la creación de estructuras y modelos de minería de datos utilizando la herramienta, el análisis de servicios de Microsoft. Vamos a ver los conceptos y vamos a entrar en detalle de cómo crear los modelos un poquito desde el punto de vista de código, un poquito más bajo nivel, digamos. Espero que nos dé las bases suficientes para lo que creemos, que es la creación de los modelos, utilizando la herramienta en las dos siguientes clases. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Igual si alguien tiene alguna consulta, ya sea de la tarea o de la clase anterior, pues ahí simplemente me avisa. Vamos a iniciar entonces. Bueno, la vez anterior vimos algunos de los métodos, bueno, la parte, por ejemplo, de forecast o detección de grupos. De esta manera que hoy vamos a ver tres tareas adicionales, o herramientas adicionales, digámoslo así, disponibles en el ADIM. Y básicamente va a ser la ejecución de escenarios, que vimos uno de los procedimientos la semana anterior, y vamos a ver el equivalente. Así como la generación de scorecards y una herramienta para identificar venta cruzada, oportunidades de venta cruzada. Estas son básicamente las tres tareas que vamos a ver hoy, que no las consultamos. La parte de escenarios, recuerden, la semana anterior lo que vimos fue la opción de alcanzar una meta, o Gold Seed. De tal manera que hoy vamos a ver la que nos faltaba. Voy a moverme aquí adelante en la presentación. Esto fue lo que le habíamos sentido a los sobrescenarios, que era básicamente qué variables se debe modificar para alcanzar una meta deseada. Y la que vamos a ver hoy, que es básicamente el equivalente, es la opción de what if, o que pasa así. Básicamente esta opción es muy similar al Gold Seed, pero digámoslo así, es un orden inverso. Básicamente, en este caso, lo que se desea es determinar el valor de una variable objetivo, dado que uno cambia una variable X, o una variable, digamos, de entrada. Básicamente lo que uno da respuestas a las preguntas del tipo, bueno, ¿cuál será el valor de la variable Y? Si se cambia el valor X a un valor A, por ejemplo. Y continuando con los datos de ejemplo que habíamos utilizado en la base anterior, vamos a ver un caso, donde se determinará, se determinará, perdón, si un cliente compra o no una bicicleta al cambiar el número de hijos. Vamos a ir directamente al Excel, para que lo vean. Acá están en pantalla los pasos a seguir. Realmente, como lo hemos visto, era muy fácil. En este caso, básicamente, es de no seleccionar la tabla de datos, seleccionar la opción de análisis de escenarios, y la opción de what if, escoger la variable meta, en este caso, perdón, la variable que vamos a cambiar, y el valor de esa variable, y posteriormente, definir cuál es la variable, digamos, objetivo o la variable de modificar, que sea el what happens to, que se está en el paso D, y finalmente ejecutar el proceso de resultado. Voy a llevarlos al Excel, para que lo vean. Ok, acá tengo la misma tabla, que hemos venido utilizando en la clase anterior, con los datos de personas, con los datos de cantidad de hijos, ingresos, tipo de educación, etc. Y en este caso, lo que queremos hacer, es un análisis de escenarios, recuerden seleccionar la tabla de datos, y la opción de analizar, y en este caso, seleccionar la opción de análisis de escenarios, y vamos a utilizar la opción de what if. Ok, what if. Entonces, esta es la, la ventanita donde uno configura, esta opción, y básicamente, como venían los pasos, especificado, lo primero que hay que hacer es definir, cuál va a ser la variable que yo deseo cambiar, en este caso era el número de hijos, por ejemplo, y voy a especificar, por ejemplo, que sean tres, y que pasa si, se cambia el número de hijos, de un individuo a tres, y quiero ver, que le pasa a mi variable objetivo, en este caso, si compra una nueva bicicleta, ok, recuerden que uno puede especificar, la cantidad de variables, que vamos a utilizar en el análisis, en este caso, voy a utilizar todas, excepto la de comprar bicicleta, en este caso, voy a seleccionar todas, porque si no, esa debe estar tomada en cuenta, porque es la que voy a analizar, ok, y uno puede especificarlo, o puede ejecutar el proceso, de dos formas, uno, sobre la fila, en este caso, sobre el individuo, objeto de estudio, que están seleccionados los datos, por ejemplo, que se lleva, bueno, este, que está seleccionado acá, busquemos uno, que tenga menos hijos, por ejemplo, por ejemplo, este, este individuo, que tiene, que tiene cero hijos, y no compró, el estado actual, no compró bicicleta, ok, pues conmembro acá, tres hijos, y ejecutémoslo, ejecutémoslo, sobre ese individuo, para ver si, dado ese cambio, esta variable, eh, eh, si, si el objeto, perdón, si el objeto de estudio, compró o no, o compró o no bicicleta, por ejemplo, entonces vamos a ejecutarlo, aquí está ejecutándose el proceso, ok, y en este caso, eh, el resultado, es que efectivamente, dado este cambio, en esta variable, para este individuo, y evidentemente, que ya, como ya lo hemos mencionado, y, 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 y el resto, digamos, de valores, de su respectiva variables, eh, ese individuo, si compraría, digamos, si compraría bicicletas, o digamos, que está dentro del grupo, que compraría bicicletas, ok, en este caso, lo ejecuté, sobre una única fila, igual uno lo puede seleccionar, o puede ejecutarlo, sobre toda la tabla de datos, vamos a ejecutarlo, sobre toda la tabla de datos, evidentemente, pues si ya hay unos individuos, que tienen tres, o más hijos, entonces acá, en ese, en ese caso, simplemente, lo que hace el, el método, es cambiar a todos, verdad, suponer que tienen tres números, de tres, eh, hijos, y ejecutar el proceso, vamos a ejecutarlo, ok, aquí está ejecutándose el proceso, el texto va a aprender, eh, de cuánto, de cuánto grande sea la, la tabla de datos, y el resultado, es similar al, es similar a, a lo que hemos observado, cuando uno gire, detección de grupos, que lo que hace, es agregar una columna, en este caso, dos, voy a cerrar acá, esta ventanita, eh, diciendo, el estado final, y un, digamos, un índice de confianza, de qué tan exacto, pues ese, digamoslo así, esa clasificación, ok, de los individuos, entonces, por ejemplo, acá está el estado final, acá, pues uno puede, verdad, tomar algunos casos, eh, por ejemplo, este, que no había comprado bicicleta, ya están comprando bicicleta, etcétera, ok, entonces acá, de una forma muy sencilla, se puede ejecutar, para toda, para toda, mi muestra de, de datos, obviamente, sin tener que hacerlo uno a uno, ok, entonces ya, a partir de esto, ustedes pueden hacer, otros análisis, entonces, esta es la, esta es la opción, de, de, análisis de escenarios, en el sentido de, de qué pasa si, momentico, una variable de entrada, qué pasa sobre mi variable meta, como ven, es el inverso, ahora, anteriormente, lo que han visto era, cuál, cuál, cuál debe ser el valor, de una variable de entrada, para alcanzar una meta, y en este caso, es el inverso, pero de una forma muy sencilla, eh, se ejecuta, el proceso sobre todos los datos, de tal manera que esta, como lo hemos venido viendo, esta parte de análisis de tablas, es muy sencillo, ok, voy a regresar a la presentación, la sesión, tiene una pregunta, aquí, obviamente, en la presentación, están ahí un poco, en detalle, todos los pasos, el siguiente, la siguiente tarea, que quería mostrarles, es la, la generación, de scorecards, que me parece, que es bastante útil, pues, si bien, las herramientas, que hemos visto hasta ahora, me parece que son muy útiles, muy fáciles de usar, todas ellas, pues, requieren, eh, que uno esté, por decirlo así, conectado al, al motor, de análisis, para poder generar los análisis, ¿verdad? Lo cual, pues, esto no siempre es disponible, está siempre disponible, que uno tenga acceso al servidor, eh, o el que soy yo, un motivo. Eh, en este caso, esta herramienta, es una, una alternativa, digamos, eh, muy buena, para analizar nuevos individuos, eh, y básicamente, lo que, lo que se, lo que se tiene, ahora vamos a ver un poquito, el modelo en detalle, lo que se, lo que hace este, este método, es asignar un puntaje, a cada uno de los individuos, en función de sus, de sus variables, y se determina, pues, a partir de un, de un cierto operal, uno asigna un individuo, un grupo a otro, también, es verdad, que lo que hace uno, es como, como un ranking de individuos, genera un score, y a partir de un punto, específico de quiebre, uno puede decir, que un individuo pertenece a un grupo u otro, entonces, básicamente, lo que está haciendo uno acá, pues, es como, digamos, un método de clasificación, de los individuos, hay que, hay que destacar, que en este caso, de la herramienta, básicamente, la clasificación que uno hace, o la clasificación que hace uno, es, es binario, ok, entonces, solo, solo está permitido, para dos grupos, los que no están finalizados, con scorecards, aquí, muestro un ejemplo, muy simple, que un scorecard, no es más, que, pues, asignar puntajes, según los valores, de cada, de cada una de las variables, que se van a tomar en cuenta, en análisis, entonces, básicamente, a cada uno de los valores, categorías de la variable, se le asignan puntajes, de tal manera, que cuando uno evalúa un individuo, pues, obviamente, un individuo, va a caer, únicamente, en uno de los estados, de cada variable, se le asignan puntajes, se suman todos los puntajes, y, pues, al final de cuentas, se obtiene un score total, y, previo a un proceso, de, de calibración, ya definido, un tral, o un threshold, y, a partir del cual, uno decide, si está por encima de ese threshold, pertenece a un grupo u otro, eso es una scorecard, obviamente, acá, la ciencia de esto, es determinar, cuáles son las variables, que me interesan, ok, y cuáles son los valores, para cada uno de los atributos, evidentemente, pues, la herramienta, lo que consiste, es, es precisamente eso, es determinar las variables, que vayan a ser útiles, para clasificar a los individuos, en este caso, son dos grupos, ok, algo similar a lo, similar a lo que hicimos, con detección de influencias, o, los principales, variables, están relacionados con otra, y definir los puntajes, por cada uno de los valores, obviamente, la idea es que lo hago, automáticamente, todo, no hay que hacerlo, entonces, la herramienta permite esto, adicionalmente, pues, la herramienta, define cuál es el, el mejor corte, o el threshold, para maximizar, digamos, una máxima, valga la redundancia, una máxima clasificación, o separación de los individuos, en este caso, en este caso, un análisis, digamos, de ganancias y pérdidas, y en este caso, maximizando el número de individuos, bien clasificados, entonces, en eso consiste, el, en eso consiste el método, no sé si, por ahí me dicen algunos, que tiene el audio, se corta el audio, no sé si todos, me pueden seguir, me pueden escuchar bien, no sé si alguien tiene problemas, con el audio, alguien me puede confirmar, si, si he tenido problemas, adicionalmente, arrolando, o todos me escuchan bien, ok, de acuerdo, gracias, que posiblemente, tal vez era, tal vez era algo, en tu computadora, conexión rolando, tal vez, ok, gracias, vamos a continuar entonces, ok, entonces, como les decía, básicamente, lo que consiste esta, esta herramienta, es pues crear, perdón, es generar, identificar las variables importantes, y los valores, a cada uno de los estados, ok, ok, en el ejemplo, que vamos a hacer, igual, utilizando los datos, de los, de los individuos, que compraron una bicicleta, vamos a, a hacer un scorecard, que permite identificar, que tan probable, es que un cliente, efectivamente, compre un descrito o no, ok, en este caso, esa, esa variable, es un si o no, ahora, si compró o no compró, y uno lo puede, uno podría, por ejemplo, pensar en, desde el punto de vista, de una decisión de crédito, por ejemplo, si el individuo, va a ser un mal, o buen pagador, o por ejemplo, desde el punto de vista marketing, si un, si un cliente, va, va a responder, satisfactoriamente, a una, a una campaña, si o no, por ejemplo, la definición del umbral, que vamos a ver, en este caso, se va a determinar, maximizando el número de clientes, que efectivamente, compran bicicletas, lo que se conoce como, positivos verdaderos, y minimizando el número de clientes, que se perdió, como compradores, pero que en realidad, no lo fueran, esos serían los falsos positivos, entonces, esos son los dos, las dos métricas, que se van a tratar de, de optimizar, una minimizándola, y otra, maximizándola, para terminar, el umbral, o el threshold, ok, entonces, los pasos a seguir, son muy simples, de nuevo, seleccionar la tabla de datos, y en este caso, vamos a utilizar, o seleccionar la opción, que dice, prediction calculator, y, una vez allí, se van a, a seleccionar todas las variables, que sean requeridas, para el análisis, o que se desean analizar, obviamente, la variable meta, en este caso, pues la, una variable que discrimine, a toda la población, o en este caso, a cada uno de los individuos, en un u otro grupo, que fuera en que es binario, y seleccionar el valor, el valor objetivo, de la variable meta, ok, este valor objetivo, pues básicamente, va a decir, la dirección, digamos, del score, ahora vamos a ver un ejemplo, y finalmente ejecutar, ok, aquí están los pasos, en la pantalla, y vamos a hacerlo directamente, en Excel, ok, de nuevo, vamos a seleccionar, la tabla de datos, vamos a ir a la opción de análisis, y en este caso, predictions calculator, ok, entonces, bueno, voy a escoger todas las variables, para analizarles, ok, bueno, los últimos dos que generamos, con el análisis de escenarios, pues esa no nos interesa, a menos de que ustedes quieran utilizar, una variable, calculada como esa, pero no la vamos a utilizar, y vamos a seleccionar, el área del objetivo, como, la compra de la etiqueta, y en este caso, el target, va a ser, que si lo compró, es decir, un alto score, va a decir, que si compró, y bajo score, que no, esta parte, por eso que esta parte, es importante, y adicionalmente, hay dos opciones, que son muy útiles, que es, que además del reporte, donde se ven los resultados, como tal, del score, card, uno puede tener, digamos, una versión, para imprimirla, ok, en caso que, por ejemplo, que uno quiera, aplicar, el score, a nuevos individuos, sin el uso, digamos, de una computadora, o una hoja de cálculo, que permita también, hacer el score card, automáticamente, pero sin necesidad, del motor de análisis, de datos, en este caso, del análisis de servicios, a eso es lo que me refería, que esta opción, es muy útil, pues, una vez generado el modelo, uno no necesita, pues, estar conectado, al servidor, de tal manera, que uno puede evaluar, nuevos individuos, sin que uno, esté conectado, al servidor de análisis, entonces voy a ejecutar esto, ok, voy a ejecutar esto, ahí se está ejecutando, ok, y ahí se ejecutó, entonces hay varios resultados, varios reportes, vamos a ver, veamos primero, veamos primero este, ok, este es el, el reporte, digamos, default, del método, y lo que dice, lo que muestra, básicamente, es, el umbral, voy a hacer esto, un poquito más grande, ok, bueno, le hice más grande, un segundo, tal vez ahí, lo que dice el umbral, que es la celda, que tenemos seleccionada, dice acá, 509, eso sería, como la salida inicial, que a ti del cuenta, es de lo que, lo que uno, le interesa, y abajo, donde está esta tabla, que estoy seleccionando, de la fila 16, hacia abajo, es la importante, y la que dice, son, todas las variables, que interesan, el estado civil, el género, el nivel de ingreso, etc., cada una de las variables, que, que fueran útiles, para el análisis, y, el score, o el puntaje, de cada uno de los valores, o estados, de esas variables, ok, entonces, por ejemplo, voy a tomar simplemente, como ejemplo, esta variable, de estado civil, si está, es soltero, tiene, se le tiene un puntaje, 29, si es casado, 0, ok, acá, evidentemente, lo que dice, la explicación sería, que es más, es más probable, que la gente soltera, vaya a comprar bicicletas, de tal manera, que se le tiene un puntaje, ok, recuerden que la idea, de este caso, es, que se suman todos los puntajes, según cada variable, para un individuo, se suma, y, si el valor es superior, a este umbral, se está, pertenece al grupo, en este caso, de los que si compran, dado que esa fue la variable, objetivo que definí, quizá por debajo, sería, a solo los individuos, que no compran bicicletas, ok, acá a la derecha, este gráfico, que estoy seleccionando, es un gráfico de profit, que básicamente, lo que, lo que define, es el punto de quiebre, de ese umbral, de tal manera, que uno está maximizando, dos, dos métricas, los falsos positivos, y los, los, los verdaderos positivos, ok, no hay problema, Rolando, claro que me atusiste ahí, no hay problema, ok, continuamos, de tal manera, que uno podía, por ejemplo, cambiar esos pesos, acá, así, digamos, pesos iguales, o valores iguales, a los falsos positivos, o los verdaderos positivos, de tal manera, que uno podía, por ejemplo, darle menos, menos importancia, a los falsos positivos, en el caso, que no sea tan crítico, considerar, como compradores, aquellos que no fueran, o viceversa, entonces uno puede cambiar esto, esto lo que va a hacer es, cambiar, un poquito, el gráfico, del ingreso, ok, pero bueno, vamos a utilizarlo así, por default, esa sería la primera, la primera salida, donde uno ve, el threshold, y, las variables, con los respectivos, scores, y las siguientes, son muy útiles, para ya aplicar, el score a nuevos individuos, voy a mostrarles primero, bueno, esta primero, esta sería como para una versión, una versión impresa del score, ustedes pueden imprimirla, por ejemplo, y pueden aplicárselo, a un nuevo individuo, sin la necesidad, de una máquina, ok, entonces básicamente, acá están todas las variables, están todas las variables, que son útiles, para el análisis, en este caso, de comprar una bicicleta, cada uno de los estados, posibles de esas variables, en funciones de mis datos, y puntajes, asignados a cada uno de los estados, de tal manera, que si, en un individuo, por ejemplo, y si es soltero, entonces, ustedes ponen acá, digamos, que es 29, eh, sabemos que es, que es masculino, sería cero, si el ingreso es superior, a, a 200 mil, por ejemplo, sería, este es el puntaje, de tal manera, que ustedes puedan, asignarle cada uno de los puntajes, dependiendo de la variable, y al final de cuentas, si el total, es superior a 509, y preferiría que está en el grupo de los sí, de lo contrario, sería en el grupo de los no, ok, esta es la versión, para, digamos, como para imprimirla, entonces, acá no es necesario, tener el, tener el motor de análisis, ok, la otra opción, o el otro reporte, es esta, es esta, es esta de cálculo, básicamente, la parte importante, o útil, es esta primera tabla, donde están, todos los, todas las variables, que interesan, y, en esta segunda columna, en la columna B, donde dice valor, value, aparecen todos los estados, posibles, para cada una de esas variables, entonces, que le da cuenta, digamos, si aquí viene un nuevo individuo, ok, digamos que es, es soltero, es, es femenino, el ingreso, está en este rango, tiene, un hijo, la educación, es high school, etc, entonces, pueden cambiar acá, todos los variables, dependiendo, del individuo, que, que estemos evaluando, y, al final de cuentas, ustedes, pueden obtener, digamos acá, automáticamente, ya, es la requinta, asignan el score, dependiendo de este estado, de esta variable, nos tiene el total, y obviamente, ya ustedes pueden, determinar, si pertenece al grupo, de los sí o de los no, ok, bueno, automáticamente, lo define, acá, ok, entonces, dependiendo de, por ejemplo, ahí vi que uno, uno que sea no, pero en este caso, extendido, pero en este caso, está en el grupo, de los no, ok, entonces, esta es la otra opción, que da la herramienta, para, evaluar un nuevo individuo, ok, ya todo, pues, esta, esta hoja de Excel, esta que les estoy mostrando, en este caso, esta no, no necesita, el motor de análisis de aviones, ok, de tal manera, que ustedes pueden llevárselo, a una, o un ambiente, donde no haya conexión, a análisis de aviones, igual les va a funcionar, puesto que, ya, los puntajes, están asignados, acá, una de las, acá, uno de los estados, de las variables, de tal manera, que es muy fácil, el, digamos, aplicarlo, y en caso, que no tengan una herramienta, digamos, no tengan, una computadora, o demás, pueden usar la, la opción de, digamos, de papel, pues, simplemente, pues, ya están asignados, todos los puntajes, esa sería la opción, de generar, este scorecard, es la última pregunta, igual, en la presentación, está, está en el detalle, realmente, esta es muy sencilla, creo que es muy útil, eh, es muy fácil de usar, de la última moción, la última tarea, de, de análisis de tablas, que queremos traerles, es esta, eh, que podría utilizarse, para ver esta cruzada, y, eh, es muy conocida, esta opción que vamos a ver, es muy conocida, como, como market, basket analysis, o shopping, basket analysis, y lo que permite, es identificar relaciones, entre elementos, eh, entre elementos, de la misma transacción, que sea, por ejemplo, compras de productos, o búsquedas en la web, eh, o compras de productos, en la web, compras de productos, de productos en un comercado, eh, digamos, que una, una sola transacción, está comprando, varios elementos, león, leche, eh, tortillas, etcétera, de tal manera, que los elementos, tienen alguna relación, dado que se están comprando juntos, la herramienta, en lo que se enfoca, eh, primero, es encontrar los elementos, que se relacionan, y luego, dar sugerencias, sobre estas relaciones, la herramienta, esta tiene algunas limitantes, por ejemplo, y es que los elementos, deben estar ordenados, por una variable, que, que los identifique, como, bueno, en este caso, que, que sean ordenados, por el número de transacción, lo que se refiere es que, deben estar ordenados, por la variable, que los, que unifique a los elementos, de cada una de las transacciones, ahora vamos a ver el ejemplo, en el Excel, adicionalmente, hay una, hay un análisis, de costos, o de beneficios, de tal manera, que, si uno tiene, una variable, por ejemplo, precios, deben ser constantes, para todos los productos, es decir, si estoy analizando, compras por el producto, por el mercado, en un periodo, no sé yo, de un mes, los precios, para, para un producto específico, puede ser el mismo, o debe ser constante, en todo ese periodo, eso tiene esa limitante, pero igual, esa no es tan crítica, lo importante, es ver las relaciones, y las sugerencias, de relaciones, entre los elementos, que da el método, parte debajo, lo que hace este método, es utilizar su apoyación, sobre el método, de reglas de asociación, ok, aquí me hace una pregunta, Mario, sobre, sobre los, que sus elementos, se relacionen, voy a, voy a ir al Excel, para que vean acá, un ejemplo, en Excel, en la hoja que dice, asociar, voy a poner, en este acá, este por ejemplo, esto es una, esta hojita, que está acá, es, un detalle, de ventas, de productos, y lo que me refiero, que los elementos, están relacionados, es, que estén, sobre la misma, sobre la misma compra, es decir, por ejemplo, este producto, que está acá, estas dos líneas, están seleccionadas, por ejemplo, esta que es una llanta, y otro, un kit ahí, para arreglar llantas, fueron comprados juntos, como, como se que fueron comprados juntos, porque acá, dice, donde dice, el número de orden, es la columna, acá está el mismo número, ven, entonces, esto es, eso dice, que los elementos, fueron comprados, en la misma transacción, ok, digamos, que yo fui, fui al, fui al, al lugar, donde venden esto, y al mismo tiempo, compré, tanto la llanta, como el, como el kit, para, para arreglar llantas, ok, esto es lo que se refiere, que estén relacionados, no sé si me explico, con eso, Mario, esa es la relación, que me refería, no sé si, si queda claro, si, en el caso, si yo quiero analizar, ok, acá uno, como dices, que puede, en caso de clientes, en este caso, lo que, lo que interesa, no es analizar los clientes, sino, por ejemplo, ver los elementos, que compra un cliente, entonces, desde el punto de vista, del comprador, acá uno, igual, los podría relacionar, con, con el cliente, oye, qué sé yo, por ejemplo, acá voy a crear una columna, ok, digamos, acá yo podría tener una columna, que se llama cliente, ok, también podría relacionar, de esa forma, por ejemplo, que estas, todos estos productos, los compró el cliente A, y todos estos productos, los compró el cliente B, y puede ser que, los haya comprado, en distintos periodos, de tiempo, pero en este caso, uno podría realizar, la relación de los productos, en este caso, por cliente, y no por número de orden, de esa manera, que igual, exactamente, uno podría, digamos, relacionarlo, en este caso, por cliente, en el ejemplo, que dice, de una situación bancaria, efectivamente, uno podría, por ejemplo, decir, ok, déme todos los productos, o relacióname todos los productos, según el cliente, que es yo, ese cliente tiene una, una cuenta de depósito, y tiene un certificado, de aplazo, o tiene un crédito prendario, o un crédito, digamos, hipotecario, entonces, también, la idea es, que uno pueda, tener una variable, o una columna, que me relacione, elementos, ok, no sé si eso, si eso queda claro, en este caso, acá, de ejemplo, simplemente, lo estoy relacionando, por el número de orden, pero igual, uno puede tener otra variable, como es el, en este caso, el cliente, ok, la idea es, que haya algo, que, permita relacionar, a los, a cada uno de los elementos, de la transacción, así que, ha mostrado, de esa forma, ok, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a regresar a la presentación, para ver los pasos, muy sencillo, acá, simplemente, es, seleccionar, digamos, la tabla de datos, en este caso, la tabla de datos, pues, es más particular, verdad, por ese elemento, de una, de una variable, que me relacione, elementos, valga la redundancia, en este caso, escoger la opción, de shopping basket analysis, identificar, cuál es la variable, que, que representa, la transacción, o sea, que unifica elementos, y, de manera racional, uno puede, específica la variable, que tenga, alguna variable, por ejemplo, de precio, margen, costo, etcétera, para generar un análisis, de costos, o beneficios, y, plenamente, ejecutar el método, entonces, vamos, vamos al Excel, aquí estamos en Excel, seleccionamos la tabla, en este caso, vean que, esa es otra hoja, vamos a la opción, de analizar, y vamos a la opción, de shopping basket analysis, ok, entonces, esta parte, es muy sencilla, pero, es importante, seleccionar, la columna correcta, esta que dice, transaction ID, es la, la columna, o la variable, que me relaciona elementos, en este caso, es el número de orden, ok, y, los, los elementos, o los items, que voy a relacionar, en este caso, son los productos, uno puede ser categorías, pero en este caso, voy a relacionar los productos, básicamente, lo que estoy definiendo acá, es, qué productos, se venden juntos, y yo quiero saber, qué productos, se venden juntos, cuáles son las relaciones, y más aún, más importante aún, que la herramienta, me sugiera, qué elementos, yo puedo valer juntos, ok, así nuevamente, estoy poniendo, de forma opcional, el valor del, del producto, eso simplemente, es para, para unas columnas de, de costos y beneficios, que genera la herramienta, pero, pero, no, no tienen, no tienen impacto realmente, en el método, eh, perfecto, ok, voy a ejecutarlo, ok, ahí está ejecutándose el método, ok, y el, el resultado, o el método, genera dos, dos outputs, o dos resultados, ok, voy a, voy a, voy a mostrarles primero, este, que es, como un análisis descriptivo, ok, que básicamente, lo que dice, acá donde dice, este, como este conjunto de ítems, los elementos, eso básicamente son, eh, separados por coma, lista todos los elementos, que se vendieron juntos, ok, por ejemplo, acá se vendió, eh, se vendió este, este, este set, con este mountain 200, es como que, bicicletas o algo, un tipo específico, se vendieron juntos, ok, saca listas todos los elementos, que se vendieron juntos, separados por coma, esta variable, esta columna B, simplemente dice, la cantidad de elementos, pero bueno, para un, a un más rápido, vista de, de cuantos elementos, ok, la cantidad de ventas, es decir, cuántas ventas, eh, se efectuaron, con este conjunto de elementos, y acá simplemente, son los valores totales, y demás, en función de la variable precio, pero bueno, estas no, estas no son tan relevantes, en cuanto al, en cuanto al método, aún sí, si son relevantes, en función de, por ejemplo, el impacto, que pueden tener, en una compañía, aunque algunas son más, más valiosas que otras, digamos así, entonces, esto simplemente, es como un análisis descriptivo, de las relaciones, en control, el método, en todos los datos, y cuántas ventas, se efectuaron, acá hay internet, ustedes pueden ordenar, digamos, por mayor o menor, entonces, por ejemplo acá, esto fue, esto fue lo que se vendió más, ok, esta botella para agua, y, y dónde ponerla, digamos, eso fue lo que se vendió más, pero, pero son items, con un valor, muy bajo, también, que generan, poco valor, uno puede, uno puede, por ejemplo, ordenarlo por, por valor, entonces, por ejemplo, este kit, o este, perdón, este set de elementos, se vendieron, muy pocos, pero tiene un alto valor, promedio, y el total, que es el, es el elemento default, esos son los elementos, que, el volumen que tiene, y el valor como tal, lo generan, el mayor ingreso, digamoslo así, entonces, simplemente como un análisis descriptivo, de los, de los datos, y, la siguiente, el siguiente hoja, de parte de recomendaciones, es la que más interesa, ok, y esta interesa, porque lo que dice es, qué cosas, qué cosas uno podría, tratar, por ejemplo, de vender juntas, pues, hacer promociones, o, o, o la forma que uno distribuye, los elementos en la tienda, o en el almacén, por ejemplo, para que los clientes, los tomen juntos, etcétera, acá dice, qué elementos, podrían, 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 venderse juntos, ok, como por ejemplo, cuando uno va, a una de esas tiendas online, donde uno compra, libros, otros, otros elementos, y, después de la compra, les sugiere, les sugiere, les sugiere, estos artículos, ok, cómo hace esto, pues, básicamente, lo que hace es, un análisis de este tipo de relaciones, donde ve, patrones de compras anteriores, de otros individuos, y sugiere, una compra en función de eso, entonces, esto es la idea, eso es la idea, de, de esta herramienta, de shopping basket analysis, o de venta cruzada, que permite identificar oportunidades, díganlo así, de venta, ok, esto es, esto es muy útil, en algunas industrias, y, pues, puede generar muchos, muchos ingresos, como es bien sabido, para las tiendas, que ha sido, como Amazon, y, etcétera, que no sé si alguien tiene alguna duda, con este otro, con esta otra herramienta, acá nada más, los datos tienen que tener ese elemento, que los relacionen, sería la única, sería la única diferencia, esta columna de precios, realmente es opcional, ahí en la presentación, está el detalle de los pasos, y los reportes, no sé si alguien tiene alguna pregunta, con estas herramientas de tablas, eso sería, lo que quería mostrarles, de esta primera parte, de análisis de tablas, por medio del, utilizando la DIN, de Microsoft en Excel, ok, después vamos a explorar, esta parte de Data Mining, pero va a ser, en las siguientes dos clases, ok, bueno, si alguien no tiene más preguntas, sobre esto, o comentarios, eh, puede continuar, con la siguiente, la siguiente parte, de la clase, la tarea, eh, la tarea consiste, un poquito, es similar, a la tarea número uno, donde tienen que utilizar, esas nuevas tareas, que mostré hoy, voy a mostrar, la tarea acá un segundo, de la tarea, la tarea número dos, es similar, la primera parte es similar, donde tienen que disputar, esas tareas, sobre tablas, muy similar, a lo que hicimos, en clase hoy, sobre, análisis de escenarios, el scorecard, y la venta cruzada, y generar algunos, algunos, eh, resultados, a partir de los datos, de la tarea uno, perdón, de la tarea uno, que ustedes, eh, identificaron, y en la segunda parte, relacionada con, la parte que vamos a, ahorita, vamos a ver, entonces, no lo voy a mencionar aún, bueno, eso sería, entonces, eh, todo por, eh, las herramientas, sobre tablas, en Excel, voy a cerrar este archivo, ok, entonces, voy a continuar, con la otra parte, de la clase, ok, hasta ahora, lo que vimos, simplemente, fue como, como explotar, algunas, eh, herramientas, que se ponen, a disposición, por medio del, del ADIN, al SQL Server, desde Excel, eh, realmente, como vieron, pues, uno no ve en detalle, en qué consisten los métodos, me refiero, los métodos de minería de datos, los algoritmos, simplemente, pues, uno hace uso, de unas herramientas, que, desde el punto de vista, son bastante útiles, y son, y son muy fáciles de usar, y pues, para, para cierto, digamos, para cierto nivel de usuario, pues, no requiere, pues, eh, mucho, mucho conocimiento, de los, de los métodos, lo cual también es útil, pero bueno, la idea es, eh, que ustedes conozcan un poquito, más a profundidad, de cómo, de cómo y qué métodos, y algoritmos de minería de datos, están disponibles en la herramienta, y cómo pueden sacarles un poquito más de provecho, de tal manera que, en las dos siguientes clases, vamos a ver los detalles, los, los algoritmos de minería de datos, disponibles, y vamos a, cómo para compresarlos, y cómo utilizar los herramientas, pero la idea de hoy, es primero, dar algunos conceptos, que se deben, se deben tener, para, para poder realizar, esos, esos, desarrollos, y configuración de los métodos, y, que conozcan los conceptos, y, y, también, que lo puedan, que lo puedan utilizar, o que, el, el primer acercamiento, sea desde el punto de vista, digamos, de código, que lo podemos ver hoy, un poquito, vamos a ir en detalle, para que vean, de qué estoy hablando, la idea, de, bueno, de esta presentación, en particular, es que conceptan los, o que conozcan los, los conceptos relacionados, con la creación de modelos, y futuro de minería de datos, desde el punto de vista, del lenguaje, que se utiliza, para, para crearlos, en este caso, DMX, pero, lo que me interesa, es, es que entiendan más los conceptos, y no tanto, la parte de, de la sintaxis, y, y el detalle, vemos a bajo nivel, de cómo se crean los modelos, lo que me interesa, es que crean, que, que quitan, la estructura, y, los modelos de minería de datos, que, se necesitan, conocer, para crear los modelos, y, al final van a ver, que, vamos a ver, vamos a ver unas, vamos a ver las cosas, digamos, desde el punto de vista, de scripts, y demás, pero, uno puede ver, desde un punto, desde un punto de vista visual, perdón, los resultados, de los métodos, voy a explicarles, voy a empezar explicándoles, un poquito, sobre, sobre un lenguaje, que se utiliza, para trabajar, sobre los modelos de minería de datos, que se llama, DMX, es un lenguaje, similar, a SQL, o a, a T-SQL, pero, es más, más específico, para, estructuras de minería de datos, y modelos de minería de datos, nada más, lo voy a mencionar, vamos a ver algunos ejemplos, ver, no voy a andar en detalle, de que es DMX, simplemente, eh, necesito, necesito decirles, que bueno, que eso es lo que vamos a utilizar, para crear los modelos, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar creando, creando, vamos a estar creando, escuelos de minería de datos, modelos de minería de datos, y, vamos a entrenar, y, configurar los modelos, para, al final, generar predicciones, entonces, los conceptos que hay que, que tener, es que uno primero debe crear una, una estructura de minería de datos, esa estructura de minería de datos, es la que va a soporte a un modelo, y finalmente, a partir de ese modelo, uno puede generar predicciones, ¿ok? Entonces, esos son como los tres grandes, fases, que es necesario conocer, voy a empezar con la parte de, estructuras, de minería de datos, y para ello, voy a mencionar, algunos conceptos básicos, cuando vamos, cuando estamos hablando de atributos, estoy hablando, por ejemplo, de elementos, como, como puede ser la edad, un estado civil, es básicamente, lo que se conoce, como una, como una variable, una columna, eso es lo que me refiere, un atributo, un estado, es el valor de un atributo, o uno de los valores de los atributos, por ejemplo, que si yo, un estado civil, los estados van a ser casados, solteros, divorciados, etcétera, y dos casos, los casos van, básicamente, son unos elementos, que nos interesa analizar, o sea, va a ser el objeto de estudio, que nos interesa analizar, que si vamos a analizar clientes, o vamos a analizar sucursales, o vamos a analizar, productos, de tal manera, que es el caso, el caso, es el objeto de estudio, que nos interesa, sobre el cual, hay atributos, y cada uno de los atributos, los estados, desde el punto de vista técnico, de las estructuras de minería, hay que entender, que es una llave, que son elementos, de input y output, o entrada y salida, una llave, pues básicamente, permite identificar, digamos, a cabo los casos, lo que podría ser, por ejemplo, una llave de maria, en una tabla, de SQL Server, o también puede ser, una, el nombre de una entidad, en una tabla de unidad, eso voy a, voy a mencionarlo posteriormente, pero básicamente, una llave, alguna, algún atributo, que identifique los casos, y los atributos, uno puede clasificarlos, desde, dos puntos de vista, uno puede ser, entrada input, o salida output, es tal manera, que cada, cada algoritmo de esta main, básicamente, lo que hace, es tomar los atributos, de input, para, para aprender, del modelo, y retorna algunos atributos, como salida, o output, ok, vamos a ver, aquí, yo creo que hay un ejemplo, si aquí hay un ejemplo, para ver, a cabo esos conceptos, entonces, tomando como base, el archivito de Excel, que hemos venido utilizando, sobre, con clientes, que compraron, bicicletas, aquí, lo primero que vamos a usar, es el caso, que es esto, que se mencionó, acá en rojo, entonces, cada caso, básicamente, va a ser cada una de las líneas, de ese Excel, o sea, básicamente, cada caso, es un individuo, y ese individuo, tiene varios atributos, o sea, todas sus variables, pero todas estas variables, como una de ellas, una de ellas es la llave, que era el indicador, esta primera, y tiene, básicamente, inputs, que son todas sus variables, verdad, el estado civil, género, ingreso, y uno puede decir, desde el punto de vista, de predicción, que el comprar bicicleta, o no, el estado de comprar bicicleta, no puede ser un output, la variable, por ejemplo, a predecir, los estados, de cada uno de esos impuestos, pues básicamente, van a ser los distintos valores, de cada una de las, columnas, entonces, por ejemplo, en educación, va a estar, por ejemplo, colegio, o, o, por ejemplo, educación universitaria, o para universitaria, etcétera, entonces, estos son los conceptos, el ejemplo de conceptos, bueno, ya que teníamos un poquito, entendido, esos conceptos básicos, voy a explicarles, la primera parte, que es importante conocer, que es la, de la creación, de la estructura de minería, de datos, una estructura de minería de datos, básicamente, lo que hace, es definir los atributos, de los atributos, y estados disponibles, para los modelos de minería, ok, entonces, básicamente, eh, es, es una estructura, eh, puede decir lo que es, básicamente, se puede decir, que es como, como un listado, digamos, de columnas, de tipos de datos, eh, los valores, de cada uno de esos, de esos atributos, y justamente, estas estructuras de minería, eh, tienen relacionada, la información, eh, sobre la fuente de datos, que va a ser, la utilizada, para alimentar, los modelos de minería, entonces, la estructura de minería, básicamente, es, es, es como una definición, ¿verdad?, es una definición de atributos, y estados, disponibles a utilizar, para, eh, para los modelos de minería, básicamente, es como una definición, ahorita le vamos a dar un ejemplo, para que vean que es una estructura, pero, simplemente, es como una definición, de atributos, y valores, y estados, el modelo de minería, es, es distinto, ¿verdad?, mientras, en la estructura de minería, uno puede decir, pues, es un contenedor, es un descriptor, para que tiene, todas las, todos los detalles, de, de atributos, y estados, el modelo de minería, eh, básicamente, lo que hace es, eh, transformar, con esas filas, de la estructura de minería, en casos, y, eh, realiza ya el proceso de aprendizaje, utilizando algún algoritmo de minería, entonces, ya el modelo de minería, está asociado, a un algoritmo específico, de minería de datos, como, el clúster, en un seis de tiempo, a partir de los datos, eh, definidos en la estructura, cuando uno está creando el modelo de minería, obviamente, uno se basa en la estructura de minería, donde se definen los atributos, disponibles, pero uno puede, especificar el modelo, a partir de un subconjunto, de atributos disponibles, en la, en la estructura, a más de ese subconjunto de datos, bueno, uno puede especificar el modelo de minería a utilizar, así como algunos parámetros, ok, entonces, tenemos la estructura de minería, básicamente, es un descriptor, que dice que hay disponible, y después, tenemos el modelo de minería, que, básicamente, lo que dice es, ok, a partir de ese subconjunto, de atributos disponibles en la estructura, puede aplicar un algoritmo de minería, para, para, para generar un aprendizaje, sobre ese modelo, y, posteriormente, poder hacer predicciones, ok, entonces, ¿qué es el contenido del modelo? Entonces, cuando uno define el modelo, bueno, primero define la estructura, después define el modelo, después uno procesa el modelo, cuando, cuando uno procesa el modelo, básicamente, ese modelo, eh, genera, pues, contenido, o información, que está en función de los patrones obtenidos de los datos, que, al fin de cuentas, pues, lo que interesa es, por ejemplo, poder ser utilizados, por ejemplo, para predecir, variables de, de output, para nuevos individuos, adicionalmente, a la información de los atributos de output, el, el contenido del modelo puede presentar algunos, algunos estadísticos, para describir, eh, probabilidades de predicción, entre otras cosas, uno puede contestar esos, esos patrones, ahorita lo vamos a ver con un ejemplito que, que tenemos, que está disponible en la aula virtual, para que vean, eh, aquí me refiero con el contenido del modelo, básicamente, es como, como el resultado del aprendizaje, del modelo de minería, aquí tengo unos ejemplos, de estructuras de minería y modelos, voy a, voy a mostrar, primero, la, el ejemplo de una estructura de minería de datos, eso que está ahí, es, eh, la creación de una minería, perdón, de una estructura de minería de datos, desde código, eh, hoy, hoy vamos a verlo, así, para que entiendan un poquito de los conceptos, eh, para que vean el código, para aquellos que, pues, les interesan más, desde, desde un poquito de más bajo nivel, la manipulación de estructuras y modelos, para que vean cómo se crean, para que entiendan los conceptos, eh, de tributos, estados y demás, pero, para los dos interesantes van a ver que, no vamos a generarlo, no vamos a crear los modelos y las estructuras a este nivel, nos vamos a apoyar en la herramienta, que es básicamente visual, pero hoy lo vamos a ver desde ese punto de vista, que digamos, es más bajo, es de más bajo nivel, eh, para que entiendan más los conceptos, ok, entonces, esta es la creación de una estructura de minería, esta es la sintaxis, para que hagan una estructura de minería, ok, entonces, prácticamente, pues, esta es la sintaxis, ok, hay que poner estas palabras, que dicen acá, que dice, create money and structure, aquí viene un nombre, donde es una etiqueta libre, donde ustedes pueden especificar el nombre, y lo que tiene, como bien lo mencioné, es un listado de atributos, ok, es un listado de atributos, ok, entonces, acá, por ejemplo, acá el nombre, el ID del cost del cliente, el nombre, género de datos, marca, el modelo de un auto, se especifica adicionalmente, el tipo de los datos, de ese atributo, esa parte es importante, pero pues si es un, si es un número, si es un texto, todo esto que está acá, verdad, este listado de atributos, lo que viene a ser el caso, verdad, es lo que uno quiere analizar, todo este caso, y esta, este último, ve que está primero aquí, el nombre del atributo, el tiempo del dato, y eso viene, un, una, una palabra, digamos, adicional, pero pues dice acá, key, o llave, o ese que dice, continua, o ese que dice, discreta, esto es importante, y esto es lo que dice, es el, el tipo, de la variable, desde el punto de vista, si la variable es continua, o discreta, ok, esto es importante, porque, algunos métodos, únicamente funcionan, perdón, algunos algoritmos, de la línea de datos, funcionan únicamente, con variables discretas, o continuas, y esta parte de la llave, también es importante, para identificar a los casos, de una manera única, ok, entonces, aquí es como se crea, una estructura de minería, aquí están algunos ejemplos, de estos tipos de datos, y tipo de contenido, entonces, bueno, acá pueden haber, valores numéricas, como, como punto flotante, o enteros, pueden haber fechas, pueden haber texto, pueden haber, haber, expresiones, binarias, digamos, de sí o no, o verdadero o falso, y también hay objetos, que llaman todas las anunidades, que no lo vamos a ver en detalle, pero, pero bueno, también se puede especificar, y este tipo de datos, es muy importante, hay llaves, bueno, que ya lo, ya lo, ya vimos el concepto, llaves, y llaves específicas, cuando son, cuando son, series de tiempo, pues hay variables de tipo continuo, de tipo discreta, y hay, y hay un tipo, muy útil, que es para, convertir variables continuas, en discretos, que es este que está acá, que es discretal, con esta, con este, con esta instrucción, uno, uno puede, convertir variables continuas, en discretas, vamos a ver un ejemplo, funcionalmente, bueno, eso es lo que estaba mencionando, acá, con esta instrucción de discretal, uno puede especificar, que una variable continua, se convierta en discreta, básicamente, lo que hace, es una generación, genera rangos, o buckets, de forma, son de igual tamaño, y son cinco, pero uno puede especificar, diversas opciones, para esos, para esos buckets, por ejemplo, uno puede especificar, si, los rangos son, son equivalentes, o sea, si la cantidad de valores, en cada rango es igual, uno puede especificar, que, que, el algoritmo, digámoslo así, determina la cantidad, de, de rangos a crear, o, o esta opción, que dice automático, básicamente, es, el default, que uno puede especificar, rangos, de la cantidad de valores, y si no es posible, utiliza, la opción de clusters, para identificar, el número de grupos, o rangos, apropiados, eso es, con esa opción, de discretizar, ok, acá está un ejemplo, y acá simplemente, lo estamos diciendo, en este caso, la edad, está como continuo, en este ejemplo, y uno puede discretizarla, y diciendo, que vamos a crear, telegrupos, con, con áreas iguales, ok, entonces, es la forma, de especificar, esos parámetros, y aparte de tal, sanidad, eh, bueno, no vamos a explicarlo mucho, no voy a mencionarlos, eh, uno puede escribirlo, como otro tipo de datos, en la escritura de línea de datos, básicamente, es como una dimensión recursiva, de una escritura de línea de datos, de una manera, que una tabla anidada, y tiene a su vez, atributos, y listas, atributos, y, 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 cabra, todo esto es un caso. También es que estoy acá, lo que estoy, el caso son clientes, ¿verdad? Porque acá está la idea del cliente y el nombre, etc. Y esta talanidad lo que me permite es, lo que me permite es asociar a este cliente un conjunto de compras, un conjunto de compras, acá está un producto, cantidad de producto y si estaba en oferta o no. Entonces, una talanidad permite hacer eso, ¿ok? En este caso estoy asignando, asociando múltiples transacciones a un mismo caso. Eso es lo que permite la talanidad. Pero no voy a andar mucho en eso. Ok. Cuando está quedando el modelo, como ya fue visto en varios cursos que el de Mara ha mencionado, pues la idea es, cuando está quedando el modelo, pues que hay una fase de aprendizaje, ¿no? Y después una fase, digamos, de test a partir de datos nuevos, de tal manera que uno pueda ver qué tan bueno es el modelo o no. En este elemento es realmente fácil, digamos, segmentar la población que uno está teniendo para, que uno está usando, para dejar una parte para aprendizaje y otra parte separatriz. Es muy sencillo, ahora lo van a ver. Básicamente lo que hace uno es, cuando uno está creando la estructura de minería, ojo, la estructura, no es modelo, sino la estructura, uno especifica, digamos, un porcentaje o puede ser un concurso de casos que uno quiere utilizar como entrenamiento o como para aprendizaje. Bueno, sí, para aprendizaje. En este caso es para entrenamiento. Ok. Por cierto, la selección de esos casos es aleatoria. Es aleatoria. Aquí es el modelo de minería. O, ¿cuántos son? 10.000 casos. Ok. Se van a utilizar en este caso como para entrenamiento. Entonces, esta es la opción. Cuando uno está creando la estructura de minería, uno va a especificar, en el caso que uno quiera segmentar los datos, una parte para entrenamiento y otra para test. Ok. Ok. Y eso era para crear la estructura de minería. Para crear el modelo de minería, es muy sencillo. Realmente ese paso es muy sencillo. Básicamente lo que hace uno es como apuntar un modelo a una estructura. Es lo que hace uno. Entonces, por ejemplo, acá hay una... Acá, al final de las dos slides están a un ejemplo. Que uno lo que hace es alterar. Dice aquí, donde dice Outer Mining Structure, lo que hace uno es alterar o modificar una estructura de minería de datos adicionando un modelo. Ok. Un modelo. Acá uno pone un nombre que uno quiera. A partir o utilizando un algoritmo específico de minería. Ok. En este caso estoy alterando una estructura. Para crear un modelo utilizando, perdón, un cluster. Ok. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizar todas las mismas variables para que están disponibles en la minería. Perdón, en la estructura. Usualmente uno puede seleccionar un subconjunto de ellas. Y usualmente ese ejemplo que está ahí no es lo acostumbrado. ¿Por qué? Porque cuando uno está creando un modelo, usualmente uno tiene que definir cuáles son las variables. En este caso, los atributos de Input y los atributos de Output. O que quiero predecir, ¿verdad? De lo contrario, pues no tiene mucho significado el modelo que voy a utilizar. Cuando uno va a utilizar, cuando uno va a definir los valores de Output, los atributos de Output. Se va a especificar, digamos, el uso que se va a tener en esa columna. Que ya sea que se va a predecir y utilizar únicamente predecir. Entonces, si ustedes van a utilizar esa columna únicamente para predecir, es decir, que no se va a utilizar en análisis, se va a especificar la opción de Predict Only. Si se va a utilizar en análisis, se va a predecir. Entonces, como no queremos predecir, como no queremos predecir supervisado, se va a utilizar la opción de Predict. Acá hay un ejemplito. Aquí es un ejemplito. Este es ya más el uso usual que uno tiene cuando uno está agregando un modelo de minería. Recuerden, estamos simplemente alterando o modificando nuestra columna de minería. ¿Ok? Agregando un modelo. Acá, eso que está aquí, en paréntesis cuadrados, simplemente es el nombre del modelo. Y aquí voy a especificar todos los atributos que yo voy a utilizar para este modelo. Entonces, esto puede ser un subconjunto. Esto puede ser un subconjunto de los atributos disponibles en la estructura. Y en este caso voy a especificar que voy a utilizar este modelo que se va a apoyar o va a utilizar el algoritmo de árbol de decisión. ¿Ok? Sobre los atributos que va a utilizar este método, va a utilizar todos como input y va a predecir, en este caso, el género. Así es como se lee ese ejemplo. ¿Ok? Acá no es necesario poner el tipo de datos, ¿verdad? El tipo de datos y el tipo de contenido de los datos, pues que ya se está definiendo en la estructura. Como paréntesis, obviamente, los algoritmos que se pueden utilizar, básicamente son únicamente los algoritmos que están disponibles en la herramienta de Microsoft. No obstante, uno puede agregar algoritmos propios. ¿Ok? Uno puede desarrollar sus propios algoritmos. Uno puede, ni menos, insertar ese algoritmo a la plataforma de Microsoft. Pero para ello, pues hay que hacer, pues, obviamente toda una programación del algoritmo. Y, pues, eso se lo trae desde el punto de vista técnico. Y, obviamente, pues, el algoritmo tiene que funcionar la parte más crítica. Esta parte de tipos de datos, nada más para recalcar, es importante, ya que no todos los algoritmos trabajan con los mismos tipos, o con todos los tipos de datos. De esta manera que es importante que cuando ustedes se están definiendo en la estructura de datos, se identifiquen correctamente los tipos de datos. Que si yo, por ejemplo, Valle, Cibera de Asociación, en este método no funcionan, en la plataforma no funcionan con datos continuos. Uno podría discretizarlos. Pero con datos continuos no van a funcionar. Entonces, es importante cuando se define la estructura, que define apropiadamente el tipo de dato. Cuando uno queda en una estructura de minería, adicional, perdón, modelo de minería, adicionalmente a los tipos de input y output que uno va a utilizar en un modelo, el algoritmo de minería que uno va a utilizar en un modelo, uno puede generar otras, uno puede especificar otras opciones, en un modelo, en un modelo, en un modelo, simplemente va a obtener, o puede ser un subconjunto de todos los datos, en un modelo de todos los casos, para aprender a que el modelo aprenda. En este caso es la opción de With Filter. Aquí se puede especificar, digamos, si es una, en este caso esta variable es continua, entonces únicamente va a utilizar los casos donde la base sea mayor a 30, o uno puede, inclusive, utilizar los datos de tablas anidadas, ok, la tentaxi es un poquito más, es más compleja. En este caso que está aquí abajo, nada más para ir para su función, es que va únicamente a utilizar los casos de aquellos individuos con compras de café que estén en vento, ok, eso es como se lee esto. Pero no voy a entrar en detalle de estas tentaxi, ok, ahí los que quieran, pues, estos básicamente, estos DMX, es una circunstancia en particular, tampoco es muy compleja, pero, pero, bueno, tampoco vale la pena ahondar en eso, en el curso, simplemente, pues, sepan que existe. Y si quieren profundizar, pues, serían, vamos a consultar un poco ahí las referencias. Ok, ya hablamos de la creación de la estructura de minería, hablamos de la creación del modelo de minería, asignar el algoritmo, definir los datos de input y output, y ahora lo que queda es poblar la minería, la estructura de minería de datos, en este caso simplemente lo que hemos hecho es definir, la verdad, la estructura. Ahora, ¿qué datos vamos a utilizar para que el modelo aprenda? Bueno, eso es sencillo, uno puede ver, uno puede ver una estructura de minería, algo así como una tabla, una tabla de datos, esta manera como uno tiene que insertarle datos, de alguna forma, y una de las opciones para insertar datos es con el ejemplo que está especificado acá, esta es la sintaxis, es similar a un insert, intu de SQL para tablas, en este caso es un insert intu, y lo que viene es una estructura de minería de datos, donde uno tiene que especificar todos los atributos que quiere insertar, y lo que está abajo acá, acá me dice select, el nombre de las columnas, from, y básicamente eso es SQL, eso es select, cierta cantidad de columnas, de la tabla, en este caso people, ok, ahora bien, recuerden que, desde el punto de vista técnico, todo esto, la creación de las estructuras de minería, y los modelos de minería, todo esto reside, en el servidor de análisis de servicios, ok, en el servidor de análisis de servicios, justamente los datos, no necesariamente están, en el servidor de análisis de servicios, a menos aquí hay en Qoos, pero pueden estar en un motor relacional, usual, que si yo no sé cuál es el, pero en un archivo plano, en un Oracle, etcétera, es la manera que la fuente es externa, al análisis de análisis, perdón, al servidor de análisis de servicios, de esta manera que hay, de alguna forma hay que traer los datos, en el ejemplo que voy a mostrarles, les voy a explicar cómo, cómo obtener los datos, desde el SQL Server, para poblar las subtermini de datos, es con la sentencia que está acá, pero ahorita lo vamos a ver en detalle, con el ejemplo, no voy a contar mucho en el detalle, este Open Query, es muy técnico, no vale la pena, ok, una vez que uno ha poblado, la estructura de minería de datos, uno puede, así como uno consulta una tabla de SQL, uno puede consultar, la estructura de minería de datos, la sentencia es muy similar, es como un celé de carterisco igual, en un lugar de SQL, únicamente hay que especificar, la estructura de minería de datos, sobre la cual uno va, va a realizar la selección de los casos, ok, ok, entonces ya, ya creamos la subtermini de datos, creamos el modelo, poblamos la subtermini de datos, y ahora lo que sigue es, entrenar el modelo, ese es el paso, pues es muy sencillo, porque ya todo está listo, ahora ya definimos el modelo, los inputs, los outputs, de los algoritmos que vamos a utilizar, y únicamente lo que uno hace es, entrenar el modelo, y para entrenar el modelo, se hace con esta instrucción que está al final, que dice, insert into, y sería, insert into, y el nombre del modelo, eso es todo lo que se necesita, para entrenar el modelo, es muy sencillo, ¿por qué? porque ya todo se hizo anteriormente, ok, así nada más, como un paréntesis, cuando uno está creando, el modelo de minería, cuando lo está definiendo, el modelo, hay que poner esta opción, que dice, will, eso básicamente es para que, nos permita, explorar las opciones del modelo, cuando ya no, cuando ya no lo es injusto, si no, si no, no se puede, hay que poner eso, ok, una vez ya entrenado el modelo, ya no puede explorar, explorar los resultados del modelo, y básicamente esto es, explorar el contenido del modelo, que les mencionaba anteriormente, ok, para explorarlo, uno puede hacer desde código, igual, muy similar a SQL, a SQL, de Microsoft, sobre tablas, digámoslo así, o uno también lo puede hacer, desde el punto de vista visual, ok, con la herramienta, ok, entonces, bueno, esta parte, esta parte, pues, técnica, es un poquito más compleja, lo que quería es que entendieran, los conceptos fundamentales, de atributos, casos, llaves, que es una estructura de minería, que es el modelo, como se hace uno, para polarmente, de su vida de minería de datos, y pues, como se entrenan los modelos, son cosas distintas, de tal manera, ya nos tienen los conceptos básicos, y, y lo que voy a mostrarles ahora, es un ejemplo, muy, muy sencillo, pero muy útil, para entender lo que hemos visto, ¿el último, alguna pregunta, por favor, me avisa? creo que con este ejemplo, va a quedar más claro, bueno, así lo espero, vamos a ver un, un ejemplo, básicamente, es un clustering, vamos a utilizar el, el método de clustering, Microsoft, y, utilizando este, este archivito, de, de otras estudiantes, que ya, que ya se venía utilizando, en los cursos anteriores, por ejemplo, lo, lo ha venido utilizando, vamos a ver en la, en la presentación de, la presentación de clasificación jerárquica, que el de Mario en el momento, les mostró, donde uno hacía, un endograma, para, para, para agruparlos, en este caso, a sus estudiantes, por las notas, acá está, por ejemplo, el resultado, bueno, uno de los pasos del resultado, este método, perdón, este archivo, es muy, es muy bonito, porque es muy fácil de entender, no es pequeñito, muy fácil de entender, entonces acá, eran como, eso que está acá, este resultado, pues básicamente, es el resultado esperado, eh, de esta, de un método de clasificación, ¿verdad? Entonces, voy a apoyarme en ese mismo archivo, de datos, para, para simplificar, todo lo que hemos, venido, venido viendo, entonces, estos son los datos, ¿verdad? Son, son 10 estudiantes, son 10 estudiantes, evaluados en, en cuatro, perdón, en cinco, en cinco materias distintas, y son notas, ok, son notas, entonces, quiero agruparlos, quiero agruparlos, ok, entonces, eh, voy a ir a la herramienta, ok, todo, todo lo que está acá, en la presentación, voy a, voy a seguirlo paso a paso, para, para que entiendan, o para, para ejemplificar los conceptos, que hemos venido viendo, ok, ok, ¿cuál va a ser la herramienta, que vamos a utilizar? bueno, ya, ya esto lo conoce un poco, del curso anterior, del lab, ¿verdad? en este caso, esto que estoy acá, enseñándoles, espero que se vea bien, voy a maximizarlo, si no se vea bien, si no se vea bien, por favor, esto que está acá, es el, es el, es el, es el Management Studio, el, eso puede ser el Management Studio, es la herramienta, donde uno puede navegar, y explorar la base de datos, de un motor relacional, como este que estoy seleccionado acá, ok, o de un servidor, de análisis de servicios, entre otros, como este que está acá, ok, entonces, bueno, ya está bien, ya se debería tenerlo, listo, ¿verdad? entonces, lo primero que vamos a hacer, según lo que vimos, es crear una estructura de minería, ok, vamos a crear una estructura de minería, para, con el objetivo, de hacer un, un clustering, utilizando esos, 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 esos datos de estudiantes, entonces, aquí tengo un archivito, que crea, ¿dónde está? ¿qué que es? aquí está un archivito, que básicamente es un script, un script de DMX, ¿verdad? un script de DMX, para crear una estructura de minería, que básicamente es lo que, lo que vimos, ¿verdad? en este caso, esta es la sintaxis, create mining structure, voy a ponerle este nombre, ok, acá están todos los atributos, ¿verdad? todos los atributos, y, eh, sus tipos de datos, y su, y su tipo de contenido de datos, ¿verdad? entonces, voy a, voy a mostrarles acá, aquí estoy viendo la tabla de estudiantes, que ya tengo cargada, en mi SQL Server, ok, entonces acá simplemente le di floral, ok, y ya importé los datos ahí, con paréntesis, todos los datos, eh, y los scripts, eh, están en la virtual, entonces, ustedes lo pueden replicar, entonces vean, esa es mi tabla de estudiantes, ¿verdad? entonces vean que, ¿cuántos atributos hay? bueno, está el estudiante, que sería como el ID, ¿verdad? o la llave, y después hay cinco atributos, matemáticas, ciencia, español, historia y física, ok, entonces, por eso es que la estructura de minería, tiene todos esos, ¿verdad? tiene estudiantes, en este caso, un texto que va a ser la llave, y tiene matemáticas, ciencia, español, historia y física, todas son variables, son números, ¿verdad? en este caso enteros, variados continuos, entonces voy a crear la estructura, ok, voy a crear la estructura, simplemente, voy a darle ejecutar, o S5, voy a darle acá, ejecutar, y listo, aquí dice que, la ejecución se completó, entonces, acá en esta parte izquierda, donde está servido, la edición, estoy trabajando, sobre mi base de datos, de profundidad, y en este caso, ya lo habíamos hecho, en el curso anterior, si no puedes comprar, una base de datos, siempre te dan, que es derecho, nueva base de datos, ok, pero en este caso, estoy sobre profundidad, ok, ven que acá está, donde dice base de datos, dice profundidad, ok, y aquí ya creo, una nueva estructura de minería, voy a darle a refrescar, para que lo vean, entonces ven, acá ya está, la estructura de minería de datos, ok, simplemente, esa es la estructura, no tiene datos, no tiene modelos, ok, ¿qué es lo siguiente? ok, lo siguiente, lo siguiente, sería, ok, crear, el modelo, bueno, yo tengo la estructura, y lo que sigue, sería crear el modelo, entonces voy a crear el modelo, por aquí tengo el modelo, ven, aquí está el modelo, entonces, ¿qué va a hacer ese modelo? bueno, ese modelo, lo que va a apoyarse, es en la estructura, de minería de datos, llamada estudiantes, que es esta, y voy a crear un nuevo modelo, que se llama estudiantes de agrupación, este modelo, va a utilizar el algoritmo, de posturing, de Microsoft, y voy a utilizar, todos los, atributos, voy a utilizar todos los atributos, ok, en este caso, estoy utilizando todos como input, ven, están todos como input, ok, y esta opción es importante, el with, with true, es importante, para que después, puedan ver los resultados, como detalle, ok, entonces voy a ejecutar a esto, listo, ok, acá dice que fue completado, con éxito, y acá, si expando la estructura de minería, en modelos, y ahí está el modelo, ok, esto es igual, nada más definición, ¿verdad? ¿sóla? ¿Alguien tiene alguna pregunta? abierto no sé si alguien puede ser el teléfono, no sé, no veo quién, no tiene abierto se escucha un ruido no sé, no veo quién tiene el micrófono abierto no sé, ¿escuchan ese ruido también ustedes? ¿escuchan ustedes ese ruido? pero no veo quién tiene el micrófono abierto listo, ya bueno, no sé sí, parece que es sí, parece, no sé, no realmente, creo que ya se fue, ¿no? bueno, cosas que pasan un pantornillo por ahí seguro ok ok, continuamos entonces bueno, les decía que ya que se ha quedado el modelo de minería también lo que sigue ahora es entrenar el para poblar la suerte de minería de datos esa parte es importante y aquí quiero mostrarles esto porque cuando uno está poblando la suerte de minería de datos va a tener ciertos problemas que voy a mostrarles acá en la parte de poblar la suerte de minería de datos ok acá está un ejemplo dado que yo tengo dado que yo tengo los datos de estudiantes en mi SQL Server una tabla de SQL Server voy a utilizar esa tabla de SQL Server como fuente para mi estructura de minería de datos ok entonces, bueno, la síntesis era esta, ¿verdad? insertar en la estructura de minería de datos todas estas variables y voy a utilizar como fuente externa que está en esta conexión que en este caso se llama DS Fabio voy a utilizar la fuente perdón, la tabla de estudiantes de esta minería de datos de probabilidad ahora ¿de dónde viene esta esta etiqueta que está acá? recuerden que cuando estamos creando los cubos por ejemplo y demás uno creaba un Data Source este es el nombre del Data Source que voy a utilizar y el Data Source básicamente lo que define es una conexión a una fuente externa como puede ser un SQL Server entonces acá en mi servidor de análisis de services yo ya tengo una fuente que se llama promedad.df ustedes podrían no tener una fuente de esta manera que uno tiene que hacer esa fuente de datos o acceder a Source no hay una forma digamos no hay una forma simple de hacerlo directamente desde acá desde esta herramienta de esta manera que yo les voy a compartir un script para crear esa conexión a ese Data Source voy a poner acá en este script voy a simplemente mencionarles qué cosas hay que cambiar acá donde dice name o nombre voy a ponerle un nombre voy a ponerle acá DS Data Source si voy a ponerle Favio nada más acá donde dice connection stream es importante y acá simplemente lo que tienen que cambiar es el nombre del servidor que ustedes estén utilizando en este caso es el nombre de la máquina entonces pueden ahí su servidor ok y la base de datos del SQL Server de donde van a ser los datos y acá en este caso yo estoy utilizando ProMidat entonces ustedes tienen que poner el nombre correspondiente de sus bases de datos ok entonces voy a cubrir esto nada más le dan F5 ok voy a refrescar aquí donde dice Data Source y ven que ya dice DS Fabio que entonces ya cree la conexión que ya cree la conexión de tal manera voy a cerrar esto de tal manera que yo ya puedo utilizar esto ok bueno voy a ejecutar esto para que vean que pasa va a haber un error recuerden que si uno está ejecutando esto básicamente lo que uno está haciendo es conectándose desde el desde el análisis de servicios se está conectando una fuente de datos externa en este caso a un SQL Server a todas las datos ProMidat para extraer datos de estudiantes ok para hacer eso uno tiene que asignar los permisos al cierto usuario ok en este caso vamos a hacerlo simple vamos a asignar vamos a asignar permisos al usuario ejecuta el servicio de análisis de servicios y tenemos que darle permisos para que ese usuario pueda leer esta base de datos ahora como hacer eso ok para hacer eso eso ya lo vimos en el curso de la simplemente lo estoy recapitulando hay que ir a la base de datos relacional y asignar a ese usuario para cual usuario bueno acá dice el nombre aquí ya lo pueden tener aquí lo pueden copiar de acá acá lo que dice es que este usuario no tiene permisos ok entonces pueden copiarlo de acá o bien o bien pueden irse a la herramienta de configuración del SQL Server que se está mostrando acá y acá está todos los usuarios del sistema sobre los cuales se ejecutan los servicios bueno acá está solucionado el servicio de análisis de servicios este servidor de análisis de servicios el servicio de código bajo este usuario ok que es el mismo que está acá verdad lo ven verdad es el mismo que está acá en este service en SQL Server o LabSector etc que es el mismo usuario este es el usuario que hay que darle permisos entonces como se hace eso bueno voy a copiar en este usuario ok voy a ir a la base de datos de SQL Server que está acá y en Security Logins voy a crear un nuevo login ok este es el usuario nomás le doy pegar y lo voy a decir que voy a enseñarle permisos a los usuarios sobre la base de datos de ProMidat entonces voy a ir acá donde dice User Mapping voy a decir que va a tener va a tener permisos de leer ok aquí estoy enseñando los permisos de lectura sobre la base de ProMidat ok entonces ya lo hice ahí ok puedo cambiar la cancha donde dice Default.RV es ProMidat pero eso es importante ok entonces listo eh ah ya lo tenía asignado disculpen sí a ver deben ver la configuración aquí ya que está aquí está ProMidat listo ok entonces ahora si voy a ejecutar esta opción de ejecutar perdón de pulgar la estructura de minería de datos diría que funciona vale ejecutar ya debería extraer los datos ya ya terminó ya que terminó de una manera que ya la estructura de minería de datos es un número de datos ya tiene información ok voy a ir brevemente acá la presentación aquí hay un ejemplo de cómo explorar la cómo explorar la estructura de minería de datos ¿verdad? entonces vamos a ver acá voy a explorarlo acá por aquí creo que tengo voy a explorar la estructura de minería de datos voy a ejecutar entonces ven aquí estoy explorando aquí estoy explorando la estructura de minería de datos que acaba de popular entonces ven esta es la sintaxis ¿verdad? tal como está en la presentación acá está el nombre de la estructura de minería de datos y voy a mostrar todos los casos y simplemente ven que se ve como una tabla ¿verdad? se ve igual a una tabla ¿ok? pero no es la información que reside en la estructura de minería de datos ¿ok? entonces ya con eso ya con eso poblamos la estructura de minería de datos lo que sigue es entrenar el modelo para entrenar el modelo es muy sencillo ¿verdad? vamos a entrenar el modelo entonces simplemente es como ya el modelo está definido simplemente lo vamos a ejecutar ¿listo? ya con eso ya tenemos el modelo ¿ok? en este caso recuerden que el modelo está utilizando clustering va a utilizar todos los va a utilizar todos los individuos o sea no hay no hay muestra de test ni de presentación va a utilizar todos los individuos perdón todos los individuos y lo que sigue ahora pues simplemente es es explorar ya el resultado ¿no? explorar el resultado entonces vamos a explorar el resultado aquí tengo el script ok entonces vamos a vamos a ejecutar esta primera opción que es para ver todo el contenido del modelo ok entonces acá se inventa estoy estoy especificando que voy a seleccionar todos voy a especificar perdón voy a seleccionar todo el contenido del modelo que se llama estudiantes de evacuación voy a ejecutar y acá está el resultado ok entonces este resultado pues visualmente no es tan tan bonito ¿no? ahora simplemente lo que dice es en un formato de tabla dice todos los clústeres que hay en este caso identifico 5 clústeres como era lo esperado y acá está básicamente el contenido o lo que describe cada clúster ok entonces básicamente pues en función de los atributos en este caso las notas por materia ok ahora bueno esta parte de resolución pues no es tan no es tan digamos no es tan elegante pero uno puede seleccionar los casos según el clúster haces un ejemplo por ejemplo en este caso voy a seleccionar todos los casos del clúster número 1 voy a ejecutar y por ejemplo en el clúster número 1 está Pedro y Inés ok que si recordamos o vamos a lo esperado Pedro y Inés que están acá bueno eso es uno de los clústeres entonces ese es el resultado esperado entonces por ejemplo voy a ejecutar que si el clúster número 5 en el clúster número 5 está Lucía y María está Lucía y María entonces el resultado es el mismo ¿verdad? que era lo esperado ¿no? porque es un ejemplo clásico fácil de identificar los grupos ok entonces de esta forma desde este ascentaje o con este ascentaje uno puede observar cuál es el contenido del modelo y uno puede ver en este caso los clústeres ok en la presentación está especificado también una opción visual de ver el resultado del modelo que es un poquito más más elegante o es más bonito entonces voy a mostrarles cómo hacer eso ok acá en el ciclo de análisis sobre el modelo de minería ok una vez que ya está todo procesado vamos a ver vamos a ver la opción de navegar entonces esto me abre una herramienta de insulación más rica ok que básicamente es la herramienta que vamos a estar utilizando en las próximas clases ok entonces acá fácilmente uno puede ver cuántos clústeres hay ok entonces por ejemplo acá hay cinco clústeres donde dice acá él sombrea un poco los clústeres en función de una variable en este caso toda la población la ha seleccionado uno puede especificar por ejemplo cuáles son los mejores en matemática pero acá está el clúster 2 ok esos son los mejores en matemática o en ciencias el clúster 5 un español el clúster también 2 ok etc español cuáles son las ciencias historia ok ahora acá está el score perdón acá está la variable y el score ok entonces acá están los que están en este nivel de score de 9 a 10 el clúster 5 a 4 los más bajos son el clúster 2 matemática los más bajos son el clúster 2 y los más altos serían 8 a 9 son el clúster 3 y bueno ok entonces ustedes pueden ver de una forma más fácil cuáles son los clústers y qué describe esos clústers ok ustedes pueden navegar en los clústers por ejemplo simplemente en la cifra derecho y le dicen deal true ok y esto les muestra que Ana y José son los que tienen notas más altas en este caso notas altas en matemática y también ciencias ok también ciencias entonces es más fácil navegar el resultado del metro hay más opciones ok hay más opciones por ejemplo para ver para escribir cada uno de los cada uno de los clústeres para ver qué es lo que los caracteriza ok todo este detalle lo vamos a ver en las otras dos clases porque vamos a ver cada uno de los métodos de clúster y el de tiempo por ejemplo lo vamos a ver en detalle entonces vamos a estar viendo cada uno de estos cada uno de estas opciones para entender los resultados lo vamos a ver en detalle pero acá lo que quería mostrarles simplemente hoy era era que conocieran los conceptos que están detrás de esto de la creación de los modelos de datos que se basan sobre estructuras de los modelos de datos y que vean cómo se ejecuta utilizando DMX en el caso que quieran que quieran hacerlo de esa forma hacerlo de esa forma utilizando DMX pues da ciertas flexibilidades en el caso de automatización y demás pero pues requieren un poquito de conocimiento sobre la sintaxis y el empujo en particular pero no es nada de otro mundo ok y con esta herramienta pues hay una acción visual para ver resultados el método ok pueden observar la presentación ahí están los ejemplos ok este es el ese es el resultado de la creación jerárquica que se ha visto como el de mar y es el mismo resultado que en este caso se tiene con el método hay más información si quieren de DMX cómo utilizar ese libro de referencia en la presentación en el caso de que quieran profundizar como les dije la otra semana pues la idea ya es ir al detalle de los métodos de medida utilizando la herramienta desde un punto de vista más visual no tienen que no tienen que ver el detalle de DMX pero ya van a conocer y van a entender que hay que crear una estructura de minería de datos hay que definir los tipos de los atributos input output y que el modelo de minería de datos se apoya a su restructura utilizando un algoritmo específico de energía que es lo que quería que conocieran un poco hoy no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase de hoy un poco extensa pero bueno había que terminar la parte de análisis de tablos que quería mostrarles guardando los elementos así como esos conceptos que son importantes para las siguientes clases si no hay preguntas voy a regresar simplemente a la tarea como ya les dije la primera parte va a ser encontrar algunos ejemplitos sobre las tareas de análisis de tablas que vimos hoy y la parte 2 básicamente es replicar lo que vimos utilizando DMX entonces ahí están los scripts están los datos de estudiantes en la aula virtual están todos los scripts para crear la estructura de minería de datos el modelo para probar la estructura para ejecutar el modelo y para ver los resultados entonces la idea es que ejecuten eso que capturen pantallas de los resultados para yo poder ver que lo han ejecutado y básicamente esa es la tarea hay una parte 3 que simplemente es preparar un conjunto de datos para poder utilizarlo para poder utilizar clustering utilizando DMX no tienen que ejecutar el método simplemente tienen que definir los datos y determinar el número de grupos que quieran determinar pero no tienen que cobrar el modelo simplemente tienen que definir los datos trabajan un poquito los datos para poder ejecutar utilizando DMX entonces si alguien tiene alguna pregunta comentario fue un poquito extensa esa parte de de la parte de DMX pero bueno creo que los conceptos se abarcaron y con ese ejemplo de estudiantes creo que creo que quedó un poquito más claro las estructuras y los modelos que hay que crear pues bueno si no hay preguntas recuerden que la tarea la tarea está para hoy la tarea número uno la siguiente tarea pues está para para el próximo para el próximo viernes y si tienen dudas por favor ahí lo suben al foro traten de para esa tarea número dos traten de cuanto antes eh eh cuanto antes de de eh de probar esta parte de creación de los modelos que son DMX eh puesto que algunos supongo que van a tener problemillas conectándose al SQL Server definiendo al Data Source entonces cuanto antes traten de de hacer esa parte para para si tienen algún problema lo consultan ahí en la web virtual en el foro y puedes ayudar cuanto antes para que no se no se no se tracen con eso y y que no lo dejan al final y que haya problemillas por ahí bueno pues si no si no nadie tiene preguntas o o comentarios pues eso sería eso sería por hoy eh la otra semana ya ya vamos a ver eh los algunos métodos en particular específicos como para metrizarlos eh pero bueno eso sería todo todo por hoy que tengan que tengan un buen fin de semana que la pasen bien y cualquier duda o comentario por favor lo ponen ahí en el en el foro y y y y y y y